Hola, soy Carlos y estoy en el taller de experimentos de colegios y de infantes. Para hacer el experimento que vamos a realizar hoy necesitamos un plato hondo, dos vasos, de igual que sean el cristal de plástico y el tamaño, una botella de agua y papel higiénico, por si se nos desbuena un poco el agua. Primero, cogemos el plato hondo y en él ponemos los dos vasos. Entonces, cuando estén nuestros vasos puestos, vamos a rellenarlo, uno de agua, hasta el borde. Entonces, ahora lo que vamos a intentar hacer es pasar el agua de un vaso a otro, pero sin tocar los vasos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy fácil, con una plajita. Ahora, cogemos la plajita y la metemos al vaso y que toque fondo. Entonces, la parte de arriba la tapamos con el dedo. Entonces, el agua no cae hasta que soltamos el dedo. Y así sucesivamente. Bueno, sí, así hasta rellenar el otro vaso. Esto se debe a la presión atmosférica. Que, como todo está con aire, pues al taponar esto y meter el agua, pues el aire que está por debajo no deja que el agua caiga. Entonces, si lo soltamos, ya deja.